Me dice, aún eres pequeño Y le he dicho, me estás enfadando Y no me querrás ver Enfadado. Dice, si me matas te arrepentirás Ja, 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 ja ¿Pero qué te crees que eres? Sabía que se iban a terminar picando Me dice, tú no eres pro, ja, ja, ja Y se sigue riendo, ja, 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 ja Pero que no he hecho nada yo Me dice, todavía soy un profesional Eres un novato Hoy vamos a intentar trolear Enfadar a la gente, ¿por qué? Pues porque me he levantado y he dicho Oye, hoy me apetece enfadar a la gente Esto está ácido Está muy ácido Pero me gusta, me están llorando hasta los ojos Ah, ¿pero qué es esto? Por Dios Agua, agua Bueno, pues ya lo dicho, hoy vamos a intentar enfadar No sé, trolear, como queráis llamarlo a la gente A los usuarios de Roblox. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo, porque es que se están poniendo de moda Unos juegos que tú puedes aquí, B, A Lo que sea, y te aparecen juegos de este estilo Se están poniendo muy de moda y son perfectos Para enfadar a la gente, por ejemplo Sé un slime, sé un coche, sé un dios, sé un agujero Sé un tiburón, sé una jirafa, sé un T-Rex Sé un cocodrilo, sé una serpiente Sé un capíbara, sé un tornado, sé un agujero negro Como veis, hay muchos juegos de este estilo Porque es como la moda en Roblox Y he dicho, oye, quiero jugar a esto Pero, ¿cómo voy a jugar? Troleando ¿Y cómo se trolea? Gastándose Robux Porque este tipo de juegos Se podrían definir algo así como La venganza es un plato que se sirve frío Y me vais a entender por qué Vale, vamos a empezar por este El de sé una serpiente Es que no me quiero comprar ni mi skin No quiero comprarme nada Mira, ya estoy viendo aquí Nuclear a todo ¿Qué es eso? Esto no es una serpiente Si son gigantes ¿Y yo qué me puedo comer aquí? Ya os digo, en este tipo de juegos Supuestamente te puedes vengar muy fácil ¿Cómo? Pagando, gastándote Robux Otras bombas nucleares 300 Robux ¿Pero por qué? Una es 179 y otra 300 Y aquí hay alguien con 2074 No, 2740 O sea, eso es muy grande Pero esta no es, ¿no? O sea, esta no es de las grandes Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Dónde están las grandes? Si aquí hay una de 5000 O sea, esas serpientes tan gigantes ¿Dónde están? Si el mapa no es tan grande A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esta es 1000 y esta es 1000 Estas son 1000 las dos No, no te lo comas ¡Hola, hola! O sea, te lo tienes que comer desde la cola Vale, 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 vale Pero espera, 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 muchacho Espera, muchacho ¿Dónde está? No, 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 no Este es el de 5000 El que va con la coronita ¿Por qué me sigue? Le he puesto No, 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 no ¿Ves? Es que la gente aquí es muy mala Aquí la gente es muy mala Vete, 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 vete Hay que crecer, hay que crecer Hay que crecer, tengo un escudo Tengo un escudo, tengo un escudo No me puedo hacer nada Tengo un escudo No, pa, 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 pa Vete, 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 vete Me acorrala, me acorrala Mala gente, mala gente No, no Pero espera, espera, espera Pero que tienes a mala gente Que yo no te voy a proporcionar casi carne Mira, ahora va por esta Si es que me he quedado sin Naya Me ha quitado casi todo lo que tenía ¿Y cómo me puedo comer a esto? O sea, te lo comes desde... Ah, vale, 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 vale ¿Pero por qué me sigue siempre? ¿Pero por qué me sigue siempre a mí? ¿Cuánto tiene? Dos mil ¿Y cuánto necesito pagar? Para dos mil Mira, este cuatro mil Lo pago, lo pago y me lo como No sé, me puede estar comiendo ahora Porque no veo nada Cuatro mil, cuatro mil Lo pago, lo pago, lo pago, lo pago Lo pago, lo pago Cuatro mil, cuatro mil ¿Qué acabo de comprar? No he comprado lo que tenía que haber comprado Esto no era Nada, nada ¡Que no me dejan! ¡Que no me dejan! Déjame, venganza, venganza Mata a cualquiera que te coma Venganza Venga, pa' tu casa Quiero verle morir Quiero verle morir Quiero verle... ¡Venga, venga! ¡Pa' tu casa! ¿Ahora qué? ¡Se un tiburón! ¡Uh! ¡Hay uno de once mil! Todos los juegos aquí son iguales Por lo que veo, ¿no? Este está guay Este está guay Ah, pero solo es por aquí O sea, no puedo irme a las profundidades ¿Quién es el de once mil? Ese El chetao ese Ese que parece un arco iris Seguro que se ha gastado mucho en Robux ya, ¿eh? Y hay otro de ocho mil ¡Ah, no! Es el de ocho mil Y el de once mil ¡Ah, es ese! ¡Fíjate! En serio, pero que tengo veinticinco Que acabo de empezar Pero en serio, ¿por qué? ¿Por qué van a por mí? Pero muchacho ¡Hola! No matéis ¡Please! No matéis Y si lanzo una bomba nuclear Bomba nuclear Venga, todos para vuestra casa Bomba nuclear ¡Me quiere! ¡Mire, mire, mire! ¡Me quiere! ¡Me ha comido! ¡Bomba nuclear! ¡Bomba nuclear! ¡Venga! ¡No, no, no! ¿Ahora qué? Ahora todos muertos O sea, supuestamente mueren todos, ¿no? Mira, vamos a nuclear No la veo ¡Ahí está! ¡Venga! Y empiezan todos de cero ¡Empiezan todos de cero! ¡Ah, han muerto todos menos yo! ¿Yo no muero? Sí, tengo que morir, ¿no? Ahí muero ¡Ah, no, no muero, no muero, no muero! Voy primero Con ocho puntos voy primero Si se van a salir del juego Había uno con once mil puntos ¿Cuánto tiempo llevaba jugando? Solo están jugando tres personas De todos los que había Solo hay tres personas jugando ¿A qué somos estos tres? ¿Se han enfadado todos o qué? ¡Aquí hay uno de veintiséis mil! ¿Y dónde está el de veintiséis mil? Veintiséis mil Mira, me ha matado Venganza Veintiséis mil Pa' tu casa Que salga la muerte Que salga la muerte Que salga la muerte Ah, ya se lo han cargado Ya se lo han cargado Es este Es este O sea, se va a salir del juego Le he puesto lo siento Veintiséis mil tenía ¿Cuánto tiempo es eso jugando? Se ha salido Eso por matar A un tiburón Que acababa de empezar, ¿eh? ¡Ochenta y seis mil! En cada servidor que me meto Hay uno mejor Ochenta y seis mil Que tiene que ser ese gigante, supongo Y va por tiburones mega chiquititos Ochenta y siete mil ¿Pero cuánto tiempo juegas para llegar a ochenta y siete mil? ¡Me ha saludado! Le voy a decir Don Kill Me está saludando por el chat, ¿eh? Es esta Es esta Le estoy preguntando que cuánto... Cuánto tiempo lleva para... Para alcanzar esa puntuación Ah, dice que es coreano ¡Ah! Ya llevaba yo mucho tiempo sin entrar en estos servidores Se lo voy a poner fácil Le he dicho Si me matas, tú mueres Clarito, o sea, clarito Eso aunque seas coreano lo entiendes Dice ¿Yo? Le voy a poner ¡Sí! Dice Tengo mucho dinero Y le he dicho Ok Intenta matarme entonces O sea, que se ha gastado Robux para llegar a donde está No se va a atrever a matarme Voy a hacer que me mate A propósito Para poder tomar venganza ¿Se lo tomará bien o mal? Ah, que sí Que viene, que viene Que viene a por mí Que me intenta matar Que me intenta matar ¡No, no, 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 no! ¡Que me intenta matar! Se ha picado Me está intentando matar Vas a morir ¡Vas a morir! ¡Ochenta y ocho mil Y me acaba de matar! Venganza, venganza Ciento treinta y nueve A ver, a ver, a ver todo ese dinero que tienes A ver todo ese dinero que tienes ¡Ochenta y ocho mil! ¡Hala! Fuera, 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 fuera Y aquí está Aquí está Aquí está Lo siento Con una carita sonriente ¡Ochenta y ocho mil! La mayoría se van sin decir nada Supongo que se va a ir también Hablamos en coreano si quieres Pone Mi Money Tú Mueres ¿Cómo? ¿Qué? Me dice Ok Ok Lo ponemos con palabras claras Ok Play Pero aquí no puedo comprar para hacerme más gigante O sea, solo hay un por dos de tamaño ¿No puedo de repente volverme un bicharraco enorme? ¡Ah! ¡Ha tirado una bomba nuclear! ¡Se está gastando Robux también! ¡Se está gastando Robux para matarlos! Pero si tengo doce Y tú tenías ochenta y ocho mil ¿Y para qué tiro una bomba nuclear? Me tiro una bomba nuclear Se gasta Robux para esto Y me dice ¡Adiós! Me dice ¡Bye! Y ahí está Queda ya sola Pero bueno Pero ¿y esto? ¡Que se ha picao! Me compro el por dos Me da igual Me da igual ya todo Mira la cómeme Pero ¿por qué corre más? Come, 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 come Me va a comer ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Venganza! ¡Venganza! Voy a ponerle bye también ¡Venga! ¡Bye! ¡Se ha picao! Ser un coche Tiene muchísimos dislikes Pero porque la gente se pica Seguramente Aquí el primero tiene ciento veinticinco mil ¿Y esto de qué va? O sea, eres un coche sin más ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay mucho coche Ciento veintinueve mil Vale, vamos a buscar Vamos a buscar al muchacho ese ¿Este es? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Pero ha desaparecido? ¿Está allí? Voy a intentar crecer un poco Porque así pequeño es como que no soy apetecible No soy jugoso Mírale, mírale Está ahí En estos juegos el truco está en irte en una zona Donde haya muchos objetos que puedes reventar Vamos a ver si encontramos alguna zona de esas Porque ahora mismo voy quinto Pero estoy seguro que hay alguna zona Mira, ese, 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 ese El campo, el campo de baloncesto estoy seguro Estoy seguro Campo de baloncesto se puede destrozar ¿Cuánto me dan las vallas? Ah, no me deja Las vallas dan dos mil Uf, cuando me deje Madre mía, cuando me deje Voy a ir a por las papeleras Y cuando me deje esto voy a crecer muy rápido Porque fijaos Puedes tirar todas las vallas y todos estos bancos, eh Ciento sesenta y un mil Dame ya, dame ya Dame ya para las vallas Quiero crecer rápido Ahora, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Mira, 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 mira Esto, ¿Veis? Este es el secreto Este es el secreto Es encontrar una zona donde puedas tirar cosas muy rápidas Fijaos, los bancos también los tengo desbloqueados Los acabo de desbloquear Y fijaos todo lo que puedo tirar en un segundo, eh Y a este me lo como ¡A este me lo como! ¡El coche! ¡Primer coche comido! Ey, tengo una ruleta Esto de las ruletas me gusta A ver, ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? 25 mil de dinero No está nada mal, vale Oye, todo esto voy segundo Sin hacer absolutamente nada Aquí cómo funcionan las bombas nucleares 300 Robux Aquí son más caras Vamos a pagar una Vamos a pagar una y destrozar Mira, bomba nuclear tirada Lo siento, estáis todos muertos No juguéis ya O sea, no juguéis Da igual si se os va a reiniciar el personaje Lo suyo sería que yo no muriese, ¿no? Y así me coloco en primera posición Venga, todos fuera ¡Todos fuera! ¿Dónde está la bomba nuclear? Han desaparecido así Han desaparecido de repente Me quedo primero ¡Me quedo primero en la tabla clasificatoria! ¡Esto es una locura! Uno 270 mil y otro 190 mil Yo intento saludar Siempre intento saludar Ser educado Pero 270 mil Lleva rato jugando, eh Porque yo creo que era 30 mil Y ya llevaba... Como 15 minutos Este para haber conseguido esta puntuación Una hora, un poquito más de una hora Se acaba de comer al segundo Lleva medio millón ¿Dónde está este muchacho? Vale, este de este tipo Es de los más conocidos Que es el de ser un tornado Mira, acabo de entrar Y ya me quieren matar Hay uno, ¿esto qué es? ¿Una persona? ¿Me puedo comer personas aquí también? ¡Ah, que puedo tener poder! Puedo tener turbo dándole a correr Vale, hay una persona con 343 mil Crece rápido Fíjate todo lo que te llevas Mirale, 344 mil Ah, pero estos han pagado el VIP y todo O sea, estos... Estos han gastado robux Voy a dejar que me coma alguno de estos No, no, es que quiero dejar que me coman ¡Ah! Hay una bomba nuclear Que es bomba nuclear Más robar O sea, que tiras la bomba nuclear Pero además te comes Todos los tornados que hay Pero me haría ultra poderoso No me comas, amigo No me comas, amigo Cuando le salen todas esas cosas en el tornado Es porque le está dando al sprint Pero claro, es tan grande Que no corre mucho Mira, se está comiendo a todos, eh Pero es que a todos Le he vuelto a poner en el chat Si tú me matas Tú morirás Voy a tirar la bomba nuclear Y robo todo el poder ¿Por qué? Porque me da la ganada ¡Ey! Pone 600 robux Y ahora pone aquí 400 Me sale más barato Venga ¡Bomba nuclear! Y amigo Vas a morir Todo el tiempo Que le han dedicado a este juego Esos 358 ¡No! Y se ha salido Se ha salido Para que no pueda robar Se ha salido ¡Ah, no! Claro Pero si se mete a otro O sea, si se mete a otro servidor ahora ¿Vuelve con el mismo poder? No, no O sea, se ha salido Para que no le pueda robar No me lo creo A ver Dolerle le ha tenido que doler igual Porque llevará mucho tiempo jugando Si es que yo acabo de robar Y tengo 33.000 ¿Se tarda muchísimo en estos juegos En conseguir poder? ¡Ey! Están haciendo team Dice Protégeme Y dice Claro Y se lo ha cargado Le he dicho No me mates, por favor Si tú me matas Tú morirás Y me dice Está bien Lo está traduciendo Pero es inglés en realidad Ya sabes que Roblox A veces te traduce el chat Este se enfadará Si voy a poner a que me mate A ver, te has acercado a mí Venganza 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 Y... 3, 2, 1 Muerto Lo siento, amigo Lo siento Ciento y pico mil Ha perdido de puntos, eh Estoy siendo muy mala gente O sea, esto tiene que doler Este tipo de cosas Tienen que doler mucho Pero es que estos juegos Se basan en eso En tomar venganza Estoy en sea un cocodrilo Que básicamente es lo mismo Que el del tiburón Y que todos los que hay Le estoy diciendo a esta chica Que no me mate Porque yo puedo matarla Y me dice ¿Cómo me vas a matar? Si tú eres pequeño Y le digo ¿Quieres verlo? Me pregunta que si soy desarrollador No Pero soy el mejor jugador Le he dicho Así que no me hagas enfadar Porque si no Morirás También te digo Se está protegiendo muchísimo O sea, está ahí como encerrada Me dice Aún eres pequeño Y le he dicho Me estás enfadando Y no me querrás ver enfadado No se quiere mover Solo se mueve por esta zona Le digo Creo que ha llegado tu hora Vas a morir Dice Si me matas Te arrepentirás Ja, 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 ja Pero que te crees que eres Sabía que se iban a terminar picando Mira, 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 mira Se ha picado Vale, 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 vale Ok Venganza No, no, no Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo No me da tiempo para venganza Voy a volver Voy a volver a aparecer Voy a volver a aparecer Le he dicho Lo siento Vas a morir Es que no se lo cree Es que se ríe en mi cara Que ha lanzado una nuque Pero ¿Quién ha sido el colgado Que ha lanzado una nuque? Que yo no he sido Que no he sido Este Me dice Tú no eres pro Ja, ja, ja Y se sigue riendo Ja, 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 ja Pero que no he hecho nada yo Me dice Todavía soy un profesional Eres un novato Pero ¿Qué le pasa a esta chica? Que al final yo no he hecho nada Que no he sido yo Me dice Me bombardeaste Así que no Y le he dicho Todo el tiempo que has gastado No ha servido para nada Pero que yo no he hecho nada En serio Que es que no No he tirado ninguna nuque Dice Al menos soy bueno El colgado que ha tirado la nuque Está en el mapa Es ese de allí El fosforito Me dice A diferencia de ti Al final Me están Me están regañando a mí Y yo no he hecho nada Pues me voy a cargar a este Que ha tirado la bomba nuclear Voy a hacer que me mate Para vengarme de él Ya solo por Por el gusto de Que nos ha matado a todos Voy a hacer como que me Que me Mira Ay que me pilla Vaya No puedo correr Me va a matar Que pena Oye que me mates Que me mates amigo La otra me sigue insultando Como si yo hubiese hecho algo Que no he hecho nada Mátame Ahí está Venga ahora si Venganza Aquí vale más la venganza Pero no te había gastado Robux Pues mira toma Robux Ala Para afuera Muerto Simulador de slime Y aquí estoy viendo a uno Con cuatro millones Que leches Es eso Cuatro millones Voy a poner Hola Noobs Hay que picar a la gente un poco Pero cuatro millones Pero si este Este solo tiene mil El de cuatro millones ¿Cuánto tiene? ¿Dónde está? Pero y aquí como se crece Ah que también hay cosas Por aquí para poder comerme Y corriendo Corriendo Olo 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 ¿Qué es eso? Este es el de cuatro millones Le he puesto Yasin No me mates por favor Pero aquí es imposible crecer ¿Cuánto se tarda en crecer aquí? Que esto es muy complicado ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tienes que estar jugando Para cuatro millones en este juego? Si es que fijaos Cómo va subiendo Tirar una bomba nuclear y robar Hacemos eso para ver Que se siente tener Cuatro millones en el slime No creo que diga nada Seiscientos Robux ¿Cuántos Robux me he gastado En lo que vamos de vídeo? Ahí está Se va a salir Se va a salir Ahí está No, no, no se sale No se sale 4 millones para mí Mira todo lo que he matado ¿Qué dices? Me he quedado con sus cuatro millones ¿Esto le ha tenido que doler? O sea ¿Le ha tenido que doler a este usuario? No me quiero ni imaginar Pero fijaos Si es que no se crece Aunque te puedas comer edificios Y me puedo comer ahora de todo Pero aún así no se crece rápido ¿Cuánto tiempo lleva este usuario jugando aquí? Es que esto es una locura Se ha salido Ah, no, no se ha salido No se ha salido Sigue Le dan ganas de seguir jugando a esto Me extraña mucho ¡Se un dragón! Pero y aquí que también tenemos que ir comiendo Supongo, ¿no? Ah, no, aquí Les echamos fuego Oye, ¿qué originales son estos juegos? Me gusta porque están evolucionando mucho Ah, aquí se crece a lo mejor un poquito más rápido, ¿no? ¿Me puedo cargar a este dragón también? Ahí está, me he cargado a dragón Mira, quemas la casa y todo Oye, este a nivel estético es de los mejores que he visto Oye, este está guay Todos tienen lo de la bomba nuclear Es impresionante Y aquí está el que más puntos tiene Que son 10.000 No vengas a por mí, amigo No vengas a por mí que no te estoy haciendo nada Que simplemente quería ver tu tamaño Pues chicos, yo me despido por aquí Siendo un T-Rex Bueno, un T-Rex Esto tiene poca forma de T-Rex Pero es lo que dice el juego Pero no sin antes cargarme al líder De los T-Rex ¿Fuiste comido? ¿Matar a este jugador? Por supuesto A ver, vamos a matarle El, el, el grande El más grande que hay ¿Dónde está? ¿Está muerto ya? Pero enséñamelo Enséñamelo Me lo he cargado Pobrecillo Y recordad, amigos No seáis como yo No seáis como yo No seáis como yo